un poco unos segundos por lo menos que no puedo ser muy seria sentía que te ibas a reír y me está dando a mí también la risa un poco raro bueno la pefóbicos bienvenidos a la final de arcadia pues hemos venido de cosplay como habéis visto nombre es que george me encanta malditos cabeza orejas picudas por eso hemos tardado un poco el atrezo hemos tardado un poquito porque había que preparar la había maquillaje y peluquería y entonces a ver si se yo voy a aguantar con la mascarilla un rato pero luego ya veremos bueno la final ha llegado la hora de la final se está preparado si se lo lleven tras la mascarilla se me irá con una mascarilla pero es que a ver voluta hace eso con voluntad tiene eso es la final y quien gane gana o sea este juego está hecho así hemos ido ganando objetos y tal durante toda la campaña pero aquí quien mate a lor colmillo que lo tenemos allá trinchera al fondo con sus amiguitos ahí está quien mate a lor colmillo vuelve a vuelve a reinar la paz en arcadia y se convierte en el pues en el héroe supremo o en los héroes supremos no sé no me acuerdo de lore sinceramente pero había que matar a los colmillos entonces a lo largo de la campaña como digo hemos estado consiguiendo un montón de objetos algunos mejores que otros algunos más objetos que otros también habéis ganado y con eso es con lo que vamos a combatir entonces vamos a proceder a leer el escenario hace un poco de calor ahora voy a vamos a ver e nancy toma por llevar el cosplay más sencillo te toca leer jolín de verdad ojo tan castigo el castigo voy a poner el aire un poco un poco más y todo esto no tal cual o todo esto pero todo 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 esto y todo eso ni de coña reglas especiales todo también ni de coña yo era de las que leía empezaba allá en lo alto por encima me iba poniendo roja y luego hacía y no podía leer y luego seguía venga siguiente y luego estaba el siguiente leyendo yo seguía tosiendo para disimularlo hay cosas que hemos pedido a amazon para el cosplay y nancy había una varita para nancy y dijo que no como era la varita que era era la mejor varita era una varita no tenía ningún sentido al menos un poco de espectáculo claro una posición que se encontraba en este pelo ninguno pero mola está no quiso está toda la tarde haciendo en las trenzas barba ya es verdad y pero allá en lo alto por encima del resto de la ciudad hemos empezado esto es el pre no hemos empezado ya hemos empezado allá en lo alto por encima del resto de la ciudad se levanta el templo de la mañana un momento he pensado que voy a leer esto y el resto lo va a leer rodrí se levanta el templo del amanecer crepuscular el edificio más emblemático importante de la arcadia la magia inherente al edificio se irradia en todo el mundo no es de extrañar que cualquiera que controle el altar mayor y esté versado en la magia sea capaz de gobernar el día y la noche la luz y la realidad el principio y el fin que es hoy su cúpula dorada es un faro que rivalizó que rivaliza con el sol durante el día y brilla como la luminosidad de la estrella durante la noche viajeros de todo el reino vienen a arcadia solo para visitar esta gloriosa estructura y de paso ir a la tienda de regalos para comprar toda una variedad de recuerdos postales y adornos muy bien se beneficia de el barrio del alquimista alguien tenemos algún sí esto barrio del alquimista plaza del amanecer rojo patio de la universidad y barrio siempre oscuro y esto lo tenemos que ver aquí no creo que justo ninguno porque el beneficio nunca valen para nada los beneficios porque yo antes por ejemplo tenía tal a ti te valió uno el anterior el anterior también el de los portales también el tema está en que en la anterior partida el logro que se consigue que te venicia este ninguno nos llevamos que era salvar una persona yo iba por eso cuando se ha determinado la partida ahí está vale entonces voy a ver que se beneficia no a ver el barrio del alquimista la verdad que sí plaza del amanecer rojo es en esa gano sergio el patio de la universidad nadie oscuro rodri rodri sergio pero tenemos el título no que nos den lo bueno pues te beneficias porque te lleva hasta alguno de estos títulos gestas mata a los colmillos lo único que hay que hacer en esta partida vale si reglas especiales los colmillos que con tu vida tiene y tal como van los colmillos tan mamadísimo pero no hay cartel sí 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 tiene carta aquí a 13 de vida tira cuatro dados de defensa te contraataca moviéndose uno y atacándote a distancia pegándote cinco dados y también puede dirigirse contra cualquier número de enemigos próximos al objetivo cuando ataca cada crítico cura dos de sus heridas a los colmillos no lo vamos a bajar en la puta vida sí pero ten en cuenta no hace o sea si lo matas ganas o sea puedes darle el toquecito final me refiero que alguien le ha pegado y tú le haces clink y imagínate puede ganar una ratuja sí sí puede ganar alguien que no ha hecho nada hombre yo voy a hacer la ratuja pero vamos y al final hace el toquecito nadie con esas orejas puede hablar seriamente nadie me toma en serio afuera no se sale de plano por un milímetro es lo que me gusta que están ahí están el límite muchas gracias suscribiros ahora que hay tren del hype para conseguir más iconitos parece que la poción esa cuando la veo ahí en la cámara parece como algo con censura sabes como que tiene píxeles de censura no suscribáis iré a por vosotros se quedó en matatrol y os revienta luego os enseñamos los personajes para que digáis un concurso de cosplay vale a ver reglas especiales el escenario el templo del amanecer crepuscular que imagino que es este tiene una sola gesta sin recompensas ni títulos cuando un jugador mate al or colmillo tanto el escenario como la campaña se dan por concluidas el templo está protegido por una barrera mágica que evita que nadie pase la puerta principal está protegida por esa barrera y los portales rojos no se pueden utilizar vale porque están siempre no se puede entrar hasta que un jugador no logre reunir seis monedas a por el enano a por el enano que siempre es codicioso con las monedas así en la cara hasta que no logre reunir seis monedas sus héroes no podrán utilizar los portales rojos pero cada uno claro si tú no tienes seis no puede ser no es como que lo que te pagan por la entrada una vez que un gremio tenga seis monedas la puerta seguirá sin poder abrirse ojo pero sus héroes podrán moverse a través de la misma como si estuviera abierta la puerta pero entiendo que será para el tema de la visión puedes entrar por la puerta pero los portales siguen sin la leche simplemente di que no hay puerta y ya está y te ahorras problemas con las normitas que luego se ve así entonces después de que un gremio reúne seis monedas incluyendo en la cuenta en las fichas del cofre del tesoro por eso tenemos una lo tenéis todos una ojo yo tengo sí 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 tú no tenéis ninguna gastaste todas no bueno que yo no tengo dinero pero gastaste todas gaste todo vale vale por lo que hace todo que creo que eran tres en la siguiente campaña de arcadia recuerden hacerlo aquí yo no tengo dinero soy una luce no pero que empiezas con una menos o sea no pasa tampoco nada está yo tú también empiezas con cero no tiene una todos guardamos una sin que yo no leo más sirvió que también estaba pobre la anterior partida pero guardar una una que mínimo verdad incluyendo en la cuenta las fichas de cofre del tesoro sus héroes podrán ignorar la barrera mágica para el resto del escenario incluso si después sucediese algo que les hiciese perder monedas o sea hay que tener seis una vez y listo pero sólo ese grupo no todos los grupos claro el gremio dice el gremio que tiene dinero además de sus efectos normales las fichas de exploración de tipo trampa y cofres del tesoro tienen efectos adicionales una trampa matará inmediatamente al héroe que la descubra y los cofres infligen una vez relevados y relevados revelados una cantidad de heridas igual al valor de monedas al héroe que lo descubra entonces para qué vamos a ver pero coges la pasta con un cofre de 66 heridas pues que hay muchos que se van a morir de abrir el cofre pero no hace falta yo no pienso levantar no hace falta claro el objetivo es que consiga las pastas reventando bichos claro te hace te obligan para eso vale cuando un héroe muera recibirá una ficha de muerte como dictan las reglas pero además robará tantas cartas de maldición mortal como fichas de muerte tenga que matan una cuestión incluyendo la que acaba de recibir o sea te las equipas inmediatamente las de maldición el héroe deberá conservar la carta de maldición mortal con el valor más alto el jugador sigue teniendo el límite de una carta de maldición mortal por héroe este escenario no tiene fichas de aparición y no utiliza el marcador de aparición cuando un monstruo muere se retira de la partida y se devuelve de nuevo a la caja del juego en este escenario este escenario utiliza todas las miniaturas de orcos para representar a los saqueadores orco es verdad es que todos tienen h y hay dos que llevan espadas son como los todos son orquitos ventajas por título guardián del fuego líder rebelde maestro de saber forjador de armas a ver si alguien tiene esto yo he puesto la mascarilla porque decían que porque grabamos sin mascarilla puesto algunas personas vale pues ya está te pregunta por qué grabas sin mascarilla si cerca a ver yo lo entiendo pero con mascarilla sería un poco raro si no porque ya llegas al sitio te la quitas y si estás bien estás bien no sé es como cuando te vas a comer con los amigos sí ya está explicado ya está me paso de leer los títulos porque nadie nosotros no nos llevamos el título y los títulos de ellos no sirven muy bien ha sido un viaje tremendo hemos llegado hasta aquí yo lo único que sé es que voy a estar mirando hasta que intentéis matar al orcolmillo y cuando hayáis limpiado todo es que yo he entendido que para llegar allí una manera más rápida tú llegas llegas a este sitio te metes y el valiente que va primero abre camino y luego desde aquí como mucho puedes intentar hacer la locura de pegarle un flechazo a ver nancy una cosa dice rosilia que llamemos al timbre y digamos que somos de amazon yo lo propongo también te traemos su pizza no he pedido pizza está ya pagada a ver entonces dice ellos lo de los portales yo no me entero si son los portales que los portales pagando seis las usas también solo entre ellos pero el rosa no te va a llevar al azul no no claro de rosa a rosa si tienes seis monedas necesitas tener seis para poder atrás y luego la puerta también puedes con seis si se abre todo si es como que ya puedes entrar vale por lo que he entendido yo la puerta esa se abre en la puerta esa no se abre pero la puedes atrás de ella porque es verdad que si pudieses ver a través de la puerta sería como pues flecha 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 vale es como que consigues la bendición del tema de todas formas el mano uff el otro está súper lejos nancy no llegas no a ese manual te imaginas que ahora de repente llega que soy que soy que el cámara no lo pasa es baby yoda puede ser baby yoda puede ser rey vale dame los dos porfa y a ver es que me gusta tenerlos cerca para cualquier duda oye yo no voy disfrazada de ser pero voy de atefóbica cada uno éramos nuestro pero ya los conocéis yo soy voluta que es este vas pero los enseñamos en nuestros personajes de estrella que ha pintado george ha ido pintando este soy yo luego george es pelo pincho son los mvp de cada uno rodrigo explícalo por si nadie nos anda bueno si yo soy mordisquitos el conejos y el conejico y nancy es que es el que más parece el cosplay se a ver tengo una varita mágica es una varita mágica y la poción es el ejemplo de que tú preparas así el disfraz al niño y vuelve llorando del cole el sabio es una mierda seguro que alguno se ha pasado ojo pues si queréis soltar las orejitas que tiene más valor porque se las he puesto mordisquitos son de la suerte y si nada más este fin de semana el orgullo efectivamente me vale mucho me vale para eso me vale para para mis múltiples trabajos esto también me sirve para el orgullo esto está muy conectado esto lo diceísimo hombre para el orgullo lo único que te haría falta ya es quitar de la camiseta si correcto además no me he depilado se parece un poco también pero y ponete un poco de espadadrapo bueno nos vamos a poner los enclos y los cliches eso ya me he perdido no para ver prefiero en pleno orgullo no meterme con cosas de LGTB y eso no pero a ver que es que lo hacen mucho a mi me parece muy llamativo ponen en los pezones unas crucecitas bueno pues ya está esto también lo hará gente en su día a día que yo voy a las cabalgatas del orgullo George también con ese aspecto os acordáis del meme de internet del Teinnoviking si si es lo que estaba pensando antes Teinnoviking me hicieron en eso alguien puede coger por favor esta imagen y ponerle al lado la foto y mandárnosla a lo largo del directo yo le agradecería enormemente Estendnoviking si si totalmente venga vale pues estoy que empezamos a ver que cada uno empezamos en un sitio si las zonas son estas de aquí 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 estas tres así ¿no? si o sea que son estas tres estas tres si pegadas a la pared y tres más hay fiestas nada más entrar aquí muy bien no saliendo saliendo al salir ya están esperando vale Nancy aquí tú el de arriba o el de abajo tú aquí George estos tres estos estos tres tú quieres aquí o ahí arriba arriba y así más fácil para ti no tiene que ser esto debería si siento decirte esto pero debería si al último cuarto de allí a buscar algo de cosplay para ti ¿en serio? ¿puedes hacer una votación o algo para que la gente decida eso? no espera ponme la cámara ponme la cámara es que me parece esto que eh si se suscriben tres personas voy a voy a dar más cosplay es como si fuera ya amenazas Twitch ¿cómo es? una goal ¿no? una Twitch goal una Twitch goal es la Twitch goal una sub goal sub goal la sub goal sub goal tres suscripciones es que Nancy desentonas mucho iba a poner cinco y dije no voy a ser avariciosa desentonas Nancy no puede ser vale entonces ahí arriba entonces cinco de enero son los reyes ahí arriba vas vas tú Nancy estos tres ahí ponte ahí porfa voy ¿cómo quieras ponerlas? yo ahora pongo las cartas que tampoco ¡ojo! la primera no no me troleéis por favor que era broma hay ahí de abecis mira poncholante dice aún no he visto las anteriores partidas ¿será coherente ver esta? a ver es la que va a decidir quién gana es como ver el último episodio de Juego de Tronos pues oye te has saltado todo pero sabes que no no es tanto o sea que sí se puede yo creo que sí se puede en realidad lo que puedes hacer no hay que ver Nancy Nancy es aquí ¿qué? dos abajo aquí es rollo me mento en realidad puedes empezar viéndote esta luego la anterior y vamos poniendo como objetos y cosas ¿estás viendo eso? es un jugo diferente no está mal sí es una opción también me gusta yo pierdo el pelo es un buen ciclo vital que tuviste en realidad ¿no? no en realidad gané pelo y luego lo volví a perder sí bueno era una ilusión para nada para nada efectivamente está sobre la loral pero bueno a ti te queda bien lo de ir rapado que hay gente que por desgracia no tiene esa suerte mi madre yo creo que no tendría esa suerte mi madre al principio no luego lo aceptaba pero ahora ya me acepta otra vez no quiero mi hijo cada uno venga las fichas de tesoro aparte de hacerte daño pone que también cuentan para para la pasta claro o sea hacen daño y luego entras sí pero claro te lo coges te mueres se te cae al suelo ¿de cuántas había de oro? de un de uno de dos de tres de cuatro yo creo que hasta de cinco y además son heridas directas nada de tirar un dadito es que el tema está en que tú lo coges te mata y se te cae al suelo claro y si alguien lo recoge también se come el daño o solo es cuando las descubres porque eso puede ser también lo más triste que te puede pasar una vez revelados así que es al revelar solo luego ya o sea que tú lo coges te matas llego yo y me lo quedo bien poncholate pues aquí estamos para leer los comentarios así que gracias por pasarte cualquier cosa que quieras comentar otro leo ya sabes bueno venga empezamos empezaba el que ganó ah por fin empiezo una duda rápida cuando tienes las seis monedas ya está abierto ya está o sea yo cojo el cofre es un cofre de seis pongamos un hecho te has muerto me mata pero tengo las seis monedas correcto he conseguido las seis monedas sí porque dice que aunque mueras sí porque dice que aunque ya las pierdas ya las has tenido vale o sea es como que por algún motivo mágico ya puedes entrar pues ya está si hacemos algo mal pues tampoco listo es la primera vez que hacemos el final de arcadia o sea puede pasar cosas raras vale vamos empezamos empiezo ah no que no he puesto perdona que no he puesto es que tengo aquí el lío no he puesto las cartas habéis preparado todos ya vuestro sí está todo listo esta es la que pega como como una loca yo siempre me arrepiento de como colgar estas movidas yo también le he hecho así un poco random en realidad yo le hago foto ¿qué tal Ale García? un re-roles mi pelo pincho tira 10 a 2 en defensa madre mía te voy a tener que tumbar con la espada flamífera todas las veces que pueda ¿por qué? si no te van a dar puntos por matarme si la tirada hace un crítico te vas a guardar vale así mismo vale uff habría que hacer un recuento de cuántos críticos hemos sacado cada uno y yo creo que el único que puede matar a Lord Colmillo en esta mesa es George y su mano de críticos yo defendiéndome le hago más daño que atacando yo tengo que decir una cosa igual es algo evidente pero Boluta entra ahí pasa de largo y pega a Lord Colmillo por eso decían que estaba roto igual era por este momento que cerdete es verdad yo no he hecho el juego por lo menos he dicho lo que puede pasar he avisado para que me matéis a Boluta ha sido legal he sido legal he dicho ahora no me pegáis toda esa Boluta por favor dejadle tranquilo que no vale recordemos lo de morir me está picando mucho la cabeza Nancy que está preparando la estrategia ganadora calculando a tres rondas vistas sirviente de chulo el mejor Nick mira vamos empezamos vale se activaba movías hasta tres hacías tal cada movimiento era abrir era movimiento hoy tenéis un boss sí correcto el que mate a Lord Colmillo gana la partida ya está uno dos a ver y ahora ataco alguien a ver alguien se ha pasado a la Arcadia lo necesitamos más que nunca saber por qué en principio el que gane esto gana pero luego alguien me dijo no yo es que juego que luego se suma todo y hay un ganador pero creo que es que así no es es como un home rule sabes como que sumas tus victorias y tal incluida esta pero en el manual si que ponía quien mate a este gana a ver estamos jugando según los héroes son los que matan al malo no bueno no mataste al malo pero sin embargo mataste muchos tragos y al malo le diste claro no hay que matar al malo el toquecito final beneficia a las anteriores beneficia al barbitas trampitas que es el que ha ganado es verdad encima de eso no no yo no digo fan rule yo digo que se había comentado pero que vamos a jugar según lo que dice yo puedo ser hoy el barbitas trampitas tú eres el más barbitas trampitas voy a girar este dado oh un crítico gana que mata los colmillos pero cuando más mapas hayas ganado con más gloria eso es que perfecto pues yo ya yo la gloria puede ser el que mata salió el colmillo como en mi caso que me gana una partida y sin querer y se dice que le mata pero no tiene mucha gloria pero oye la suficiente como para comprarme una casa en arcade si no has llegado a ganar ninguna partida pero matas al orco el millo has ganado los juegos lo que has perdido es la dignidad y los amigos y todo ya está no pasa nada vale ataco a este que pasaba con los orcos que eran especiales o algo así no el orco 5 de vida 7 para KO y rerolea 2 de defensa el tema está en que en los orcos grandes estos había con 2 diferentes ah los grandes era eso sí sí vale 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 pues vamos a atacarle con esta ah espera que no hay ningún capitán orco esto lo he inventado uff durísimo ah vale y solo la carta pensé que estaba mal el tablero es esto entonces en realidad no rerolea defensa vale mejor 5 de vida 6 para el crítico y te contrarresta con 4 dados vale tiro con la congeladora que tiene un rerole hola amigos hola tarte y añade 2 dados adicionales a los ataques contra héroes como en el momento no voy a pegar a héroes voy a usar eso así que son 4 dados todos con el mismo reloj acabo de darme cuenta somos súper originales pero el mío es rosita vale rerole cuánto había que pegar a ese 200 ¿no? ¿quién? al 5 has dicho 6 para caos y 5 de vida 5 de vida y no rerolea defensa porque lo hemos cambiado por el que corresponde tira un rerole por favor explota no pues nada 3 basura no lo matas menudo mierda acércale ah no tenéis pero ahí también vale si si pongo aquí 3 pues te pega ¿no? si venga la de vuelta 4 dados ¿quién era el de mi izquierda? o sea tú 4 no es George el que te tiene que tirar ¿no? es el de tu lado derecho es verdad es verdad sí porque yo le estaba machacando a Rodri todo el rato ya en realidad hace mucho que ya no te machaco ya en realidad cambiamos una vez y luego ya volví a estar aquí ya en verdad es que vengo a la voz a machacarte a ti son 4 no sé yo estoy definido si si pero si luego ya no me ha salido ni un crítico no de verdad la última partida fue fatal joder hablando de críticos tira 2 más tira el arco que no te vale para nada no no tienes rerole ah bueno dices que lo tire de bueno pues mira oye bueno 3 no está mal 3 pero es que tiro mucha defensa creo ¿eh? porque esto es 4 y 4, 8 y 1, 9 este es solo madre mía 9 defensa muévelo antes no sé a qué se refiere muévelo antes lo que pasa es que claro yo me pillé la super espada fue a mí que era pensando en reventaros a vosotros y ahora nos vamos y ahora no nos queremos reventar bueno pero podemos pegarnos hombre monedita ¿no? no interesa me falta un no interesa no interesa si no interesa nada y luego reroles tengo solo pero si creo que alguien se adelanta le parto el cráneo claro si vale 1 y 1 explosión muy normal 2 ¿no? 2 de momento con 200 dados 2 ¿cuánto me entra? 1 ¿cuánto me habías hecho? 3 o 4 4 3 3 3 3 3 3 3 eso era un arco era un arco ostras en serio 3 nos va gracias Dante comandante está a un 2 sub nazi ah pero se acuerdan claro a un sub del discapito yo tenía que haber puesto un tiempo esto es traspita deberías de ir más otro sub es a la izquierda agujas del rojo es un nazi ¿me toca? sí no así ¿no? sí estoy yo que no me entero mucho es el calor vale voy a abrir la puertita o sea en realidad ¿qué quiero hacer? no entiendo nada salió a los colmillos o sea hay que matar a este pavo y hay que conseguir monedas no hay mucho más que matar a los colmillos o sea ese es el conseguir monedas 1 2 abre yo no llego abre o sea no lo digas ya digo que abro abre y 3 pega a este tú abre va a pegar vale pues pega pega entonces le pego con la sacudió orcos como es un orquito se hace la sacudidita venga la sacudidita 5 dados 5 dados es verdad que estamos con las iconas del orgullo son 4 más 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 uno porque es un adicional porque es un orco te da el naranja correcto es verdad es verdad me lo recuerdas en todas las partidas y en todas las partidas se me olvida en esto no hay que ayudar ni un poco esto ya es enemigo máximo sí sí y aquí cero ayuda bueno a ver podemos hacer la hipocresía de venga yo te ayudo y de repente o cuando lo haga y de repente clink o hacer la típica de cuando lo haces y no yo no lo habría hecho así bueno parece ser que la suerte me vuelve a sonreír hoy dos más tienes que tirar pero has tirado un dado amarillo tú ojo está tirando mi dado verde ojo esto que es creo que ya ha tirado una vez uno, dos, tres, cuatro, cinco y dos críticos quitando la suerte descargando el dado he hecho un full si tienes razón franco yo tenía una herida no dos que me entró solo uno no sé por qué me he puesto dos que sí que te entró uno no es que como estaba pensando todo el rato en dos me he puesto dos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y siete y has matado y siete y además estos limpios reventada reventadísimo tete pues ahora Nancy tiene una moneda y ya está como el resto con una moneda te da solo una ese tanto rollo para una pone una una salvo que Nancy ya ha sacado otro nivel que no tiene pinta porque son todos nivel seis y le has quitado del mapa no, vale no, todavía no quítale al que has matado ese ya se va pero vamos a ver ahí está yo no voy a recoger eso pues es que creo que en realidad o se hace o llegar a las seis monedas se tarda bastante hay que poner de vez en cuando este plano porque para que se vea para que se vea el tema hombre que algunos nos hemos esforzado en los disfraces vale pues ya está ¿no? ahí ha acabado mi turno sí pues me toca vamos a ir esto va a ser un trabajo de poco a poco poquito a poco venga como los discritos abrimos puerta uno bueno esto era uno estos son dos y estaba pensando en meterme aquí pero es que me va nada y le damos con el hacha de los críticos pues a este señor vamos a marcar esto cada crítico hace dos impactos adicionales o sea que cada crítico son tres pegamos con cinco dados que son cuatro yo no tengo armas de esos chachis cuatro dados y uno cinco cuando vuelva a ser mi turno voy a por un disfraz bueno ¿pero qué es esto? Sergio no si no hay otro turno vale y encima como voy yo es selección libre tiene que ver con el personaje si no no vale basura tengo dos roles que van a ser estos dos tenemos una bolsa con disfraces ahí ah que se han suscrito de verdad ostras tabadón ya está sí 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 espera ese es el segundo creo no 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 si te lo recuerda no te preocupes que ellos lo llevan todo y me quedan uno por tirar vale tiene que ver con el personaje ahora en cosa que no me deje de pasar calor escucha ¿tú no tenías una toga negra? no 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 la toga negra no queda mucho calor sí 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 pero si con ese aire está genial que no hace calor que no se engañen que tenemos una ley delante y se está el pelucón ya pero seguro algo conmigo te están pidiendo a ver uno ¿cuál era? voy a contarlo porque creo que me están haciendo trampas a ver a veces dante comandante y abadona es verdad bueno me callo me callo que es verdad el poco de aquí el exclamación re 7 ya está ojo re 7 es el mejor comando es que ese comando me enamoré de ese comando podéis utilizarlo aquí adaptándolo juega ese juego ese juego hijo de desváyate desváyate voy a hacer la muerta voy a hacer la muerta para no ponerme el disfraz vas a empezar a toser no te lo puedes poner también como cuando veías pero a ver nadie más le pasaba eso de pequeño no pero yo cuando hacía judo lo de que te tocaba leer en clase te ponían de pie y te tocaba leer y te entraban como sudores de todo el mundo te está mirando en silencio y escuchando yo algo parecido yo en judo cuando teníamos que hacer las volteretas laterales yo nunca sabía hacer una voltereta lateral era negadísimo siempre que teníamos que hacer las volteretas laterales me duele el pie me duele la tripa que no sabía hacerlas que parecía tonto barbites trampitas desde bebé sabes haciendo yo voltereta lateral y me tiraban muy mal fatal se me daba fatal yo sentía vergüenza que te cagas no me daba problema en tener que hacer judo y que alguien me reventara contra el suelo pero lo de no saber hacer una voltereta lateral yo era consciente de que era ridículo tengo que demostrar que no soy tonto ¿cómo lo hago? pues más que todavía siempre hay que hacer yo he de decir que era tímido hasta que iba a la universidad luego ya me acostumbré a ducharme con la ventana abierta estando en un bajo enfrente de la puerta de la universidad de medicina nos da la sensación de que los chicos eran claro no sé cuánta interacción habéis tenido con las mozas en vuestra juventud pero a mí me daba la sensación que cuando éramos adolescentes la interacción en la ducha masculina y la femenina era más cruel en la masculina o sea había como más rollo ah ja ja y las chicas no tanto en mi colección no duchábamos en mi había unos piques en las duchas masculinas yo tuve compañeros que cuando jugaba al fútbol había compañeros que se duchaban vestidos porque les daba pobrecito ¿verdad? es que en las duchas nuestras también era como no 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 me voy a poner nada de eso es el a ver es el mago ya un poco convertido porque la magia la acepta la magia ya a ver a hacer el mongolito venga mozas que juego de cartas era ese ya yo tampoco lo conozco ¿a qué le toca? mozas ¿qué le has acabado? ah bueno sí tres que lo mato y con el tiempo porque voy reloleando luego se puede ver la repetición que no he hecho ninguna trampa pero estos son tres estos son otros tres seis siete y ocho y he terminado en realidad los críticos hacen tres de daño y me llevo una moneda es normal de algún lado ¿me vas a sacar George? ¿tú tienes el brazo más largo? ¿cuál quieres? una moneda vamos dejando esto hecho me toca la moneda de reventar al orco y el orco se va a la basura ¿qué es esto? el mago madre mía la que se viene gente madre mía la que se viene ¿qué es esta mierda? eres el mago verde se oye a Nancy aunque no tenga el micro puesto ¿y esas manos? ya está transformado esto es el cántico por la barita no pero está chulo ¿está chulo? sí para que no me sienta mal Nancy para tirar los dados eso va a ser una fiesta sí, sí, va a ser una fiesta no, pero los tiras Rodri y ya está ¿puedes proceder? la agua está por la ventana me ha pasado como al doctor extraño que te han salido las manos plasas venga, ya puedes sentarte es lo que había tampoco somos una... ya está ya está ya está ya está ya está miramos cada vez otra vez a cámara serios para la triatura yo te lo pongo en la mano y tú ya la dejas caer no te lo pones chocala Nancy, es el color este de la magia es verdad eso es magia demasiado magia claro, tanta magia te ha convertido hay una frase china que dice chou huo rumo que es que de tanta magia te ha dado como te ha dado un viso de magia entonces es como que ya es magia mal o sea, ya es como eres tan pro ya has estudiado tanto ya has practicado tanto que ya se ha convertido a lo contrario chou huo rumo ah, es exactamente full metal alchemist ahí lo has resumido perfecto que me recuerdas un poco como a Paz Morita también es como una una especie de Paz Morita con la barba que más pu... y yo me han tenido toda la razón increíble Nancy no necesita micro es Paz Morita es hostia la verdad si, es Mata Lorca y fin ya se te acabó vamos, te lo pinchó y no reacciona en nada porque le he soltado primero hablo a puerta dos salgo aquí y pego a esto si a ti no te pegan ni nada no, porque al salir aquí si me hubiese movido para un lado para otro me habrían pegado a mí si me pega a este seguro ¿no? porque que me ha salido ahí no, no, no porque has entrado desde una casilla distante ahora si te mueves desde una casilla próxima sigue de reacción venga, me voy a pegar a esos si, no me equivoco yo creo que era así y voy a pegarlo con la furia nocturna a ver, el Rubius que tiene 60.000 personas nos debería hacer una raid escribidle escribidle que nos reiré a ver, que hay en Twitch como que en Twitch ahora mismo como esto no hay nada aunque también una raid del público del Rubius se puede venir el flameo y el troleo del siglo ¿y quién es la imbécil de la peluca verde? no, no, vamos o sea, nos van a hacer los memes esa gente no tiene el efecto por nadie sin miedo ¿cómo que tiene defensa? es el público del Rubius tenía 6 para matar ¿no? y 5 5 y 6 para hacer crítico eso es vamos a pegarle qué guapo Nancy si vosotros seguís troleando tengo dos re-rolls en la próxima campaña de financiación las camisetas serán le hago 3 daños 3 daños y no se defiende lo que pasa que te contraataca vale, 3 daños se mueve una casilla ¿por qué se mueve una casilla? ¿qué coño? se queda ahí revientale revientale cuando reacciona puede él no maneja que si nos revientan los bichos monedita para todos ostras bueno, la verdad es que el pelopincho se va a defender y lo va a matar defendiéndose el re-win ha sido canjeado para Paz Morita Alspick ha canjeado el re-win del día ojo, gracias Alspick puedo hacer un re-win es un re-win de cómo está vestida voy a hacer un re-win de la ropa ha dicho que para Paz Morita igual hay que aclarar que es Paz Morita Paz Morita soy yo vale, vale no sé que lo diga por si acaso claro igual a ella se parece más a Paz Morita no sé tira vamos a ver dice Expo que eres como hervida Sergio es que además está para atrás esto 3 por aquí lo tiene para atrás si os dais cuenta vale, pues 3 daños el rollo de darse un capón en principio es peluca de capón se me oye bien porque me engancho al micro como he podido igual lo único si raspa algo decirnos sí, decirnos que madre mía sí que se muere tengo que tirar 2 más porque tiro 10 lo haces el reboteo ya estamos con pelo pincho yo tiro 10 sí, sí, qué repelente es de los que te tengo que reventar a gusto un re-roll que voy a re-rollear pero ya has matado yo ya no tengo no, no, pero escucha pero da igual le hago más daño vale, gracias Rosili el cosplay para los momentos especiales cuando haya una final o algo así claro, ahí está porque si no luego todo el día de cosplay imagina algo tengo 3 daños de ese y luego cada impacto cancelado que cancelo todo le hago 5 daños le hago en total que alguien le de su moneda por favor si, que alguien le de su moneda y ya está coge tu moneda coge tu moneda coge tu moneda y póntelo ya está 9 daños pero que le has matado ¿con la trencita o con la cresta? le he matado a cabeza voy vale pues es que hay que yo voy a intentar rematar ese señor joder, estoy comiendo todo el pelo de la barba es que esa barba yo he comido mucho pelo de esa barba es que esa barba es horrible es repugnante yo prefiero una mascarilla que por lo menos no te entra vale pues vuelvo a intentar atacar a este yo de buena foa acabo de entrar y ¿qué es esto? ¿qué es esto? what the fuck sí, yo tampoco lo entiendo what the fuck vale cada crítico una opresión se llama el SD oye, yo estoy escucha yo estoy pensando salir hoy así a cenar oye, yo por mí sí yo por mí sí a puntito también estaba de cogerme había en yo he visto la mascarilla y con la barba lo que había era mucho despegar de soltero lo que he visto que era divertido te lo censuran yo seguro además de hecho igual te cuenta si vas al burro o algo que tienes que entrar bueno, cualquier sitio con mascarilla te cuenta con mascarillas claro no puedo respirar no puedo respirar uff, que mal tengo un re-roll estoy con la misma solo un re-roll explota bueno, tres tres y tres se muere se muere pero me ataca George, esperaré George, sigue me estoy liando ¿cuánto tira? ve cogiéndote la moneda y tal la próxima vez para este suplicio que estoy sufriendo pido más inscripciones que seis tres así es súper lamentable no puede ser menos crítico caperucita vale, pues son tres seguro voy contigo no, no, estoy de cuerpo a cuerpo si necesitas un rewind dímelo perfecto, gracias no, que rewind es uno por parte lo he limitado ya lo tienes ahí para cuando quieras yo tengo la legal inmunidad después de esta amullación mis nube dados si sirven para algo es como antes que me entró un daño aún así porque tú no tienes re-roll con este personaje solo uno le puse la verdad es que lo he puesto un poco sin pensar pero bueno es que no es el objetivo puedes descansar ya sabes dos y otros dos bueno, el dado que me falta ya está no, no, te queda uno más no, 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 te queda uno más no, es que no parar de daños pues que George tiene manita vale, ya está ya está, ¿no? menos mal con nueve dados vale, este amiguito muere y ojo que me la juego me la juego, ¿eh? ¿qué? ¿ese también mata y ofendiendo? no, no, no pero que la haya matado ya cuando joder, se murió inmediatamente se ha muerto mejor en la puerta que en otro modo que se ha muerto que portada se murió en su portal o sea, salió en su portal ¿por qué has destapado eso? pues si era una de cinco monedas pero tenía el plus ese claro, ya tenía ya había lo loco ya podía entrar en la esta hay que ir a lo loco aquí tampoco se puede entrar en eso sí en eso sí me ha muerto pero madre mía ya es mala suerte bueno, pues ya hay una trampa llegábamos sin ver una trampa desde creo que la primera partida espero que sea el único de mala suerte que tenga esta partida la siguiente te toca el anzi y dos monedas ¿cuántas eran? ¿cinco o seis? seis vale, seis voy a ir con ay, que me he equivocado, ¿eh? toma, voy a ganjar el Rewin ah, no, no, no está bien, está bien es que pensaba que esto era casi canceo canceo prematuro, casi ¿yo puedo pegar a los bichos que están en esa casilla o no? sí, están ahí sí, sí se supone que están en esta es la de al lado, sí sí, comen todos en realidad venga, ostras, las tripas me están haciendo ruido vale, voy a usar la malla se viene, ¿eh? tú, cómo mueve la mini vale y voy a pegar a ver voy a pegar al orco gigante bueno, así es como los otros o sea, es seis cinco o seis cinco como un anzi coge los los toquen ojo que se empieza ah, no se ve en cámara qué pena le está costando, ¿eh? no lo consigue es que no se ve desde aquí tampoco lo tiene joder, es que qué capullos sois no, sí había barra libre en el disfraz había un disfraz de romano sin abrir que no sé ni de dónde porque es porque es un disfraz de romano sin abrir cosas que pasan es que eso los compramos porque estaba barato para el República de Roma alguna cosa sí, es verdad ¿qué estás haciendo? ¿pidiendo algo con la mano? ¿qué dados quieres? dos dos ah, que está pidiendo dados uno y dos a ver si vas a ir a los críticos con esa mano cuidado igual son las manos de la suerte ¿cuánto es el pequeñín? es que igual me pego al pequeñín me recuerda al Doctor Extraño en serio es Miyagi voy a pegar al pequeño venga al arquero Trasgo que tiene cuatro de vida cinco para crítico tiene uno menos solo tampoco tiene un crítico un crítico y un arco vale tengo que tirar otro dado ahí está ojo se viene voy a jugar siempre con estas las manoplas de la suerte ojo pero con qué le pegabas tres que era arcos en serio que era arcos si esta acción está rotísima obtiene algún crítico el ataque se puede dirigir a un enemigo próximo o sea que pegas a los dos si quieres si obtienes un crítico en tu ataque además puedes activar a otro aliado en este turno le ha salido o sea puedes pegar con eso a los dos y encima activar a otra persona pero bueno esto que es pero si no les matas reaccionan igualmente entre los dos va a reaccionar vale, vale pues que reaccionen claro vale Krul tienes que entrar a menudo para ver estas cosas si no te pierdes el directo voy a mover a este ¿cuánto lo tengo que activar después o primero? ¿tú qué eres el señor combo? yo creo que tendrías que terminar con el combate activo en el que estás y luego ya lo activas venga va pues entonces le he hecho tres daños de barba eso es verde es pelo alienígena va a haber pelo verde en la mesa me se van me estoy arrepintiendo puedes activar a otro el rodillo este del gato para quitar los pelos vale pues entonces no tienen gato con pelo no tienen rodillo si tienen uno con pelo lo que pasa es que en verano está rapada porque se muere calor bueno vi la foto pobre tío tengo una duda haciendo esto dice si esta carta obtiene algún crítico el ataque puede dirigirse contra un enemigo adicional próximo pero es un daño o tres daños no el ataque el ataque completo si yo entiendo que si entonces tres a cada una que guay pero me pegan ahora los dos yo entiendo que si porque dice puedes dice puedes puedes no atacar a los dos bueno pero igualmente me va a reaccionar solo uno no así ataque a distancia es que es un ataque a distancia es que te tienes como pensado en que es igual que tu hermano así espera espera tengo una duda los ataques a distancia si tú haces un ataque a distancia contra un enemigo todos los próximos reaccionaban también con lo cual ese va a reaccionar por el ataque a distancia igualmente con lo cual mejor pegarle pero que coño esto es un castigo del chat todavía no sé por qué me he merecido es que Nancy ha venido a la fiesta de disfraz sin disfraz entonces al final pues ha habido un remix hombre que castigo yo creo que en cualquier caso este va a reaccionar porque lo has hecho mediante un ataque a distancia y hasta que además te viene bien no hace daño vale pues si pego esos dos pues tres y tres tres y tres tres y tres y ahora me devuelven el enano me pega con tres dados el enano va con qué con arcos vale uno no tiene re roles no uno por ahora que más ya está pero tiene que defenderse defiende ese ataque ah vale toma defiéndete ¿me pones uno de defensa? ¿uno solo? sí nada me entra pues un dañito un dañito a ver cómo coger el token de daño lo tiene casi lo tiene casi lo ha cogido cinco o seis pero pero bien y lo ha puesto ya está vale ahora el otro ataque el otro ataque el orco me pega ojo es que estoy comiendo barba todo el rato quítate la barba si es verdad que esa carga es asquerosa se la puedes bajar rollo perilla ojo sí oh gracias uff con qué daño era también distancia no cuerpo a cuerpo vale pues hay que volver ¿cuál es? vale ¿qué? ¿qué estás haciendo? pues te mete dos tres tres ah vale que es esta detrás de cien de tu amiguita ahora todos los críticos mis y a ver es que hago cosplay de mi personaje la tradición de mis y es por parecer otaku pero es muy turbio yo soy esto más otaku que esto no hay vale pues tres dañitos que tiene la amiga ya madre mía vale y ahora activo a sed un saludo a misi y era autómata es verdad es muy ni era autómata y voy a pegar a me tengo que jugar el ni era autómata yo no lo acabé pero está muy chulo porque tiene como te lo pasas y te lo tienes que volver a pasar y volver a pasar y va cambiando va cambiando cosas y supone que va descubriendo la historia y tal pero yo estaba en la primera run y me está gustando mucho vale el sistema de combate está chulísimo un directillo ahí a lo mejor toca porque lo que le tengo que comprar en realidad voy a pegar al orco hay ofertas de estima ahora justo a ver sí pega al orco rodrí ¿me puedes poner en la mano dos dados? ¿cómo estás? gracias espera voy a quitar esto porque se los voy a confundir un azul con guantes no canta hombre y todo eso es el plato que te pones por si acaso ¿ojo? ¿ojo? eh crítico ah no solo uno pero con que con este el de que añade a los trasgos ponle el token este de ay que tenía que haber tirado un dado más porque es trasgo oh pues tíralo ahora bueno si la p se suma la p de poner token porque no puedes con la mano es que a ver me voy a quitar un guante eso es trampa un trato más un trato más eso es trampa ¿voy a tirar un dado? cuando consiga las seis maneras voy a tirar dos dados que es el dado que me faltaba y el crítico ¿no? pero esos que eran los que tenías ya o sea son tres y uno porque era trasgo porque estoy pegando ah que el resultado es ese de ahí vale vale ah espera trasgo y orco sí sí orco orco vale pues el que te faltaba más pues cuatro daños más el del crítico ¿a quién de todos? cuatro daños al orco se muere y reacciona otra vez se muere y reacciona cuatro daños cuatro daños eran ¿no? tres cuatro como estos a distancia estaba aquí no está bien ¿cuánto defiendes? a distancia eso claro es que creo que ahora vemos si reacciona el otro el tuyo el grande del tuyo ha pegado ha metido dos no de estar al orco se defiende defiende con ocho vale ¿con ocho? sí la siguiente campaña pues a ver es que tengo un poco de dudas todavía cuatro seis quería jugar Gloomheven pero es que el nuevo Gloomheven está muy bien ¿no te apetece? pequeñito no pero el pequeñito digo uno dos tres claro para hacer directos yo creo que el pequeñito es la clave son noventa y pico es una locura y luego montarlo y desmontarlo es lo que más me da pero el pequeñito cuando sale sale en agosto en inglés me estoy llevando las hermanas el placer a ver entonces igual hacíamos eso sí el Jaws of the Lion eso es esto es defendidísima algo bien el otro día no me mataron no este se muere perfecto muere y muerita para mí y muerita para sí y entonces como es cuerpo a cuerpo es una reacción aunque es una ataque a distancia entonces estoy ahí un poco con eso porque agosto falta todavía para agosto habría que hacer algo y también pregunto y el Kingdom Death este nunca ya el Kingdom Death no lo empezamos porque también iba a ser un poco loco el Kingdom Death es más rápido que el Gloom Heaven mucho más rápido por la campaña puedes palmar en la tercera partida eso es verdad también quiero hacerlo en directo son dos que quiero hacer el Kingdom en realidad si que te lo terminas a lo mejor te lo puedes terminar pero luego se puede rejugar esto con los jinetes creo y con las mascotas yo creo que de este al que hay que jugar es el Starcadia a ver si sale ahora sale esa es otra opción eso puede estar ahora me toca ya en realidad ¿no? sí pero Seth ¿no lo tenías que haber movido primero? o sea quiere decir desde aquí bueno podía pegar se supone ¿no? ¿desde ahí podía pegar? todavía no está nada decidido sí pero en realidad muévelo ya en cualquier caso lo has activado al movimiento sabe también el la habría movido aquí ¿eh? ah no no puede no puede no puede porque hay dos no porque hay dos ya está la que se ha ocupado si son cuyos pues se la ha caído un dadazo lo que sí que podría hacer es ah sí está bien ¿no? sí lo que estaba pensando era lo que podría haber hecho si lo querías mover ir a coger el tesoro pero te pega este bicho no no yo no quiero coger el tesoro ¿cuántas guones tienes ya? dos 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 y con estos guantes vamos para allá me toca después del turno de cinco minutos venga vamos a seguir con los disquitos yo creo sí se supone que salía en julio ¿no? el 20 de en español o sea a los kickstarter a los backers yo creo que para julio agosto porque porque estaba en el final era como que le tenían que llegar y desde ahí son seis semanas de estar enviando agosto lo pusieron para tienda pero entiendo que y como es con multilinguaje al final empiezan con un idioma si empiezan primero con los españoles llega antes pero como los dejen para el final le llevan los italianos a los no sé quién y a ti tú esperando que a mí se me pasa con el némesis es que todo se va a agosto al final ¿sabes? vale, vale yo voy a seguir a lo loco yendo por monedas vale, yo voy a pegar como risquito así directamente vamos a pegar al enano le pego con la espada que es lo que tiene aquí tiro cuatro dados y tengo dos errores más cuatro a dos yo no espero que llegue el némesis pero el kickstarter debe ser alguna expansión o algo ah, no pero si no debería estar todo ya que manita es esa es una manita sí, sí, sí es una manita muy buena vamos a tirar el al krail gracias por el por el sub vale pues cinco se muere directamente con esto ah, vale porque no te ha llegado todavía en España sí que habían llegado sí, a España yo ya lo tengo a mí lo que pasa es que lo voy a aprovechar para preguntar me llegó el el némesis ya completo durante el confinamiento pero una de las de los packs todo bien pero las cartas que son para el segundo cómic de campaña me han llegado en italiano a mí y al cómico en el que lo lo pillé ¿alguien más le ha pasado? o solamente nos ha pasado a nosotros sin mala suerte puede ser mala suerte puede ser mala suerte pero como han sido las dos cajas digo a lo mejor es porque se han envió junto o que nadie haya abierto eso porque nadie lo ha mirado y yo tengo que ser italiano ahí buongiorno y todo lo que tú quieras lo mato un, dos, tres ha sido una tirada sí, es bonito y no es mucho texto se muere directamente se muere directamente mira estoy teniendo unas tiradas buenas moneda monedita por favor dice es muy común reclama y te enviarán las buenas sí si imaginaba que sea común pero digo a ver si va a ser una cosa un error común a todos y me toco el problema es que como lo pillé en su en su pledge tiene que reclamarlo como comité un error en el primer turno pues ahora voy a apagarlo ¿por qué? ¿qué error? porque esta se mueve gratis cuando activo a otro entonces la tenía que haber metido aquí ah son dos cómics había un problema en la edición española ya la voy a leer pues lo miraré muchas gracias las baquetas uno dos como habrá gente que está todavía con el primer cómic voy a pegar a este orco y ahora lo miran con esta que tira cinco dados dame un dadito más pensé que le iban a mandar por correo ordinario de hecho pues puede ser esto le preguntaré a mi compi que le llegue las autorizaciones todas toma ya también a George le están saliendo buenas tiradas George siempre tiene buenas tiradas no sé no barbitas trampitas vale si esta carta te inflige alguna herida te lo da a tu enemigo para los próximos pues si se ha muerto ya aquí ya van cinco la tiradita tres dados si y encima tengo relobes ese va a ser un relobe joder bueno que lo gasten esto y no en los colmillos es importante también es verdad ya está a la carta crocker está ya en mil millones de pedazos y te llevas una moneda pues eso ¿cuántas tienes ya? inflige si esta carta inflige alguna herida a todo tu enemigo y a todos los enemigos próximos al objetivo o sea que este también el objetivo ah claro bueno pero en cualquier caso da igual porque porque no defienden estos no defienden para que lo defiendan pero vamos que ya ya en realidad pensamos que en esta noche íbamos a hablar de leches más que nunca y está saliendo justo al revés no lo que estoy pensando es que claro se van acabando los bichos que puede llegar el momento que no tienes monedas si si puede llegar el momento que tú no consigas monedas no matas al jugador que tenga las monedas y se las ha acabado no porque las monedas son propias es con los tesoros pero esperaba que muera alguien y le den moneda por la cara estas son dos monedas estas son dos monedas estas también son dos monedas vale en ese caso bueno algo salvo si 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 realmente solo dan unos ah si ah no no perdona monedas ya pero quien mata ese pedazo de bucho no la voy yo no tranquila a ver hecho uno dos y ataco voy a atacar al grandullón voy a atacar con este cinco si esta carta infringe alguna herida aturda a tu objetivo y a todos los próximos bla 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 no se si a los enemigos aturdidos les pasa algo pero bueno intentaremos matarlo de golpe y ya está tiro cinco ese es otra vez seis para matarlo de golpe cinco para atar no se entiendo que es lo mismo ¿cuál? ¿el grandute? si ese el grande si son cuatro ¿cuánto? tengo re-roles tengo tres ahí este añade tres cartas dados adicionales una carta de ataque no lo voy a usar vale pues primer re-roll por lo menos intentar matarlo vale pues creo que paro aquí aunque me ataque si vale pues te lo cargas cuatro dados contra monedita muere pero me pega antes de morir me hace el regalito baquetas no venía en el core español de dices no tiran dados de escudo cuando están aturdidos dice Joaman ah vale o sea que sí que hay que aturdirles vale cuando vale Nancy atácame ah pues ese sí que nos llegó bien vale pues nada lo reclamaremos cuatro dados Nancy cuatro dados aquí toma Rodri me las pones sí por supuesto ¿cuántos cuatro? sí cuatro del pero no te los tira George a ti ah es verdad me estoy bien a confundir sí las agujas del reloj lo he usado para todo cuatro vale uno de momento dos de momento bastante gente no a todos bueno pues será que este no se defiende tanto este se defiende muchas gracias dos le he puesto solo dos ¿dónde salimos? si es que esto es polaco blanco por favor les parece lo mismo el italiano que el español más bien a los chinos yo creo también puede ser esos de los chinos en la fábrica te la lían porque dicen va esto yo creo que es español esto es lo mismo pimba 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 mira total si la historia luego lo reemplaza todo toma da igual mira mira explosiones con los blancos pues toma más blanco bueno ya te has defendido todo lo que has querido sí está eran dos daños y ya está pues cógete la moneda si no la has cogido sí la he pillado ya tres pues te toca Nancy venga tres ya vamos vamos si me moví ahí peguen porque he salido de la casita no vale uno voy a pegar otra vez con Maya la habilidad de Maya que nunca le he activado porque no me gusta mucho el personaje es que ella agota dos veces las cartas mágicas vale ah bueno el objetivo expo que es matar a Lord Colmillo en esta misión lo que pasa es que para poder entrar en la zona en la que está Lord Colmillo necesitas tener seis monedas en tu en tu gremio y para conseguir las seis monedas o te las juegas a cogerlas de los tesoros del suelo que cuando lo haces te van a infringir un punto de daño por cada tesoro que hay es decir si son seis seis daños directos o matando bichos para intentar farmear un poquito este es el más fácil de entender porque no es ni quest ni nada es matar es conseguir seis monedas ya sea buscando en tesoros que eso te puede dar una de leches que flipas o a base de matar bichos que bueno es el farmeo seguro me dais tres dados sí dos aquí uno más cinco tiras aquí no estás atacando al pequeñajo ese estoy atacando con esa carta al pequeñajo ese con mayo que va a morir sí o sí conejito con un crítico uno ah que están escondidos dos tres cuatro cuatro muere directo muere directo con cuatro ese o no está muerto ya pero para que no haga reacción tienes que meterle uno más no se muere pero reacciona reacciona vale vale está muerto va a haber una moneda para Nancy tres a distancia el objetivo es matar valor colmillo está aquí escondidísimo vale voy a tirar un dado de defensa me muero no te mete uno ah pero que ya estabas a punto de morir o que si bueno pues el barco de Tintergren va por la costa ojo monedita para todos ojo que se acerca monedita para mí también ya ha llegado el Ragnarok ¿a ti por qué? porque ha matado al bicho eso es verdad pero te ha matado ese bicho de verdad con un daño es que el primero que ya tenía daños acumulados ah vale vale uff y estoy viendo la puerta abrirse y como como ha sacado un crítico activo a otro vale toma esto para ponerlo allí ah ojo que no estamos haciendo una cosa ¿qué? se saca carta de se le pone una calavera eso sí ah es verdad verdad y se saca la carta de muerte guay esas cartas no me están sacan tres y te cogen la del menor valor no mayor pero ah se sacan tres ¿la mayor? pero si te quedas el mayor valor creo que solo sacas una carta por cada calavera que tengas previamente y tal es que son reglas especiales sí es decir una ficha de muerte como dictan las reglas pero además robar tantas cartas de maldición como fichas de muerte tenga incluyendo la que acaba de recibir el héroe deberá conservar la carta con el valor más alto las fichas de muerte son esas de allí pues yo tengo que hacer algo así un segundo ¿ah te has muerto? sí ah al abrir ese sí sí morir no es tan divertido en esta ocasión vamos a ver una para ti otra para ti y una carga en realidad puedes jugar a putear al resto de jugadores te los vas cargando para hacer que roben movidas ¿te vas como a tiros de maldición? sí claro estoy siempre frente a ser muy tuyo yo sí a mí se me ocurren siempre las cosas y tú no te das cuenta que estoy armado tú vas ahí en plan con ese capo a ver si me das en la cabeza con esta peluca que llevo no me haces nada con este pelucón me parezco a Inventman el de Laura Chan Anthony a ver baraja eso y vamos a ver que toca vamos a ver que toca les veía como ninguno habéis resucitado no no ha tenido efecto en realidad una para Sergio que va a ser ojo no pasa nada que se ha ido la luz que se ha ido la luz pero ya está esto luego en el diferido sí que lo pondremos ¿veis? esto la idea de luz es escenas exclusivas de no ver nada o sea así de pum y de repente yo no estaba todo mal alguien moviendo las fichas de daño y todo efectivamente vale pues ya estamos lo que pasa es que no sé cómo íbamos eso sí que ahora mismo le tocaba a Nancy empezar turno sí es que además se ha movido la barba se ha girado y ha hecho todo pa creo que tiene un botón para que no le acusen de AP ha dicho bueno pues sí si paramos esto entero Nancy descansaba yo creo que sí que he dicho que iba a descansar sí vale ¿dónde estoy? pues yo sigo parada ha vuelto F5 sí no ya estamos ya estamos creo que sí descansamos y esto se quedaba ¿no? hasta que no nos lo podemos limpiar esto es lo único que se va se va no Nancy se van las fichas de agotamiento esas se van lo que no se va es el daño si el daño solo es lo de los muertos los muertos de hecho al morir se les quita ¿se les quita la calavera? no 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 la calavera no se queda sí sí hombre ahí está la gracia vale eso va a ser una desgracia potente y en el siguiente turno entran o entran ahora no entran ahora los dejas próximos a un personaje que tengas ahí tal cual vale que andas a ver que además sí ¿para qué me lo dices revelado? ah bueno hombre creo que no era ningún secreto se veía claro es que se va a montar un quilombo la ulti de Nocturne sí total se va a montar un quilombo ahí dentro que no puedes ni creer madre mía se va a prender la hueá ¿esto no lo has usado? no todavía no está con este sí va con eso nació ala y lo que se me ha quedado tonto es el Char ¿qué vas a hacer? bueno le saco un punto de daño a George y a la amiga ¿cómo? con la capa cuando este eres muy bien que me diga cada enemigo próximo ¿y por qué no me lo has dicho antes? habría pegado el pelo pincho porque no lo he pensado porque no lo he pensado en realidad o sea lo acabo de no es un daño no te ataco voy a bajar un poco así yo creo que lo es un daño que veo que hay que tirar los lados de defensa y reventarme no quiero por favor no tengo fichas la verdad es que fichitas de daño ah bueno ya quis le voy a coger una poca para tener por aquí aprovecho para el plano de la vista del final el plano del final lo hemos mejorado un poco una herida por enemigo cada turno ¿qué? una herida por enemigo ¿es uno a cada uno? una herida cada enemigo próximo enemigo es cada uno pues son los dos próximos y máximo una no es jugador y en realidad estoy pensando desatacar no en realidad porque me has pillado cerca yo lo que quiero es meterme por el portal pero únicamente los críticos este tío es el hombre el bestia con lanza lanza un dado adicional ojo es que la graban bien a distancia me va a reventar la manga en un segundo no hago nada ¿pero para qué quieres pegar ya a ese bicho? no quiero por eso digo entro que te hagan daño claro venga pues te pegan los dos pero un momento te pegan los dos por moverte por moverte por moverte tres dos aquí ahí va adiós dado vamos a ver vamos a ver primero el primero que te hace uno dos madre mía tres así sí Rodri a blanquear amigo a blanquear falta un dado blanco tenía que haber ocho ¿hay ocho? hay siete espera pues ya está bueno dos siete vaya tiradita vaya tiradita igual lo mato venga pero si tiene muy buena vida me quedan tiradas tres más vale pues ya está y ahora tengo dos re-roles madre mía ¿cuánto le metes? y ahora tengo otros dos re-roles ah vale pues dale bueno pues ya está entonces como paro tres daños vale le haría tres automáticos para los cuatro ¿no? por el talismán no pero me han hecho tres ¿no? le he hecho tres sí le harían tres daños y ahora por cada uno de estos le hago una herida que se muere entonces se muere una moneda para George bueno está llegando él y lo está dejando todo limpio para que lleguemos a nosotros es fácil sí hasta que yo lo sigo yo lo estoy allanando la y te pegan al otro claro que te hace dos ay bueno es de verdad no se está viendo ¿no? y es que cerramos la no para ya este final ¿qué ha dicho? que soy valenciana y que en la paella valenciana tres hay conejo es verdad o sea que Pocota es valenciana también ¿no? sí uy esta no ha sido tan buena aquí veo un hate como vengáis a la tienda os voy a cobrar el triple tengo que tirar tres igual porque tienen el descuento ah por cierto tengo spoilers de ella en la tienda de GenX ¿qué pasa? uy el 1 de julio correcto se estrena ah bien bien algo va a pasar o sea algo va a pasar pues mira perfecto te cancelo los tres daños y uno adicional muere también ¿no? pues venga para adelante a mí me cancela a mí al bicho eso es al bicho yo no me lo tengo personal yo no me lo tengo a mí 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 no me lo tengo segundo movimiento y tercer movimiento y ahora pego espera al entrar no al entrar nada es en el siguiente serio pego y voy a pegar con la sanguinaria vale dame dos números por favor toma porque te saco el plan es más cerrado no se ve menos sí pues no lo tira por ahí que si no no ahí se ve ¿a quién está esperando? para que se vea un poco más al mazas ¿no? ha dicho sí al que tiene detrás cadáveres al baby a este le hago cinco con esta madre mía que leche ¿cuánto aguantos es? ah pero no ¿cuánto aguantos es ese señor? ahora me pega no ahora te pega con cinco ¿a quién? a este ¿pero este no se defiende? si se defiende tres pues tres blancos a lo mejor te cancela a todos los de la taberna de arriba nos están cortando todos blancos joder ¿cuánto daño le has hecho a este? cinco y él pega con cinco dados para vengarse ¿pero cuánto daño le ha entrado ya? cinco ¿cinco? sí, sí se mueve dos casillas pero madre mía que pasa arriba es la hora de la taberna de los enanos siempre a las doce y pico la taberna de los enanos va a toque tiene como objetivo todos los enemigos ¡mi caverna! ¡George por favor mirad a tus amigos que paren! ¡mi caverna es cold! es que realmente fuera de broma es el primer de la taberna no es broma bueno nos vamos a preparar todo George yo solo te digo eso y dos dados más nos vamos a preparar todo madre mía la leche que se ¡buuuu! no, uno más solo ¡Rodri! ¿tiene re-roles? no, ¿no? ¡Rodri! ya sería la leche que tuviera también no la gracia es que esto pegaba a los enemigos próximos ese llega a estar un poco más cerca y está ya en la cabeza pero una cosa ¿cuánto aguanta ese señor? ¡cuatro! vale, vale está que está a mitad cinco daños vale vale me quedan de tirar tres dados bueno que George me detenia claro voy a poner aquí si ahí se ve tiran tres dados ¡buuuu! y ahora tengo dos re-roles vale y ahora tengo uno, dos, tres, cuatro cuatro aspiradas más una vale está gastando la manita y luego luego lo voy a decir mira o sea ya está y ahora me muevo uno y dos ya estoy dentro tres monedas pero que esto no está abierto esto siempre está cerrado sí, ahora está abierto ya para todos pero está cerrado bueno, sí pero que está cerrado quiere decir no hay visión y ni ellos pueden salir entiendo claro, ni pueden salir pero puedo entrar sí, sí, sí ha gastado una acción en abrir esto sí pues tienes un movimiento más bueno, no creo no, no, pero con esta con esta no con esta no, pero no, pero no, no, no es como una barra invisible es una barra invisible es para que tú no puedas gasté un movimiento pero no pasa nada vale no, es una acción gasté un movimiento que eran tres te queremos ver nada más no bueno, si tienes las manos pequeñas pocota en este juego pues vas tirando de menos en menos lo que pasa es que está avanzado yo creo que para que tampoco este pueda llegar y disparar desde fuera claro, ni sacar a los monstruos venga, que se vayan de fiesta ahí está y que ven ahí fastidiando pues nada voy, yo descanso ¿me ha habido la moneda? sí vale no, del último no ¿cuántas eran? ¿de el último o tres? claro, de ese no ¿quién era el último? la verdad es que no lo sé ¿el troll? ¿el troll? ¿es el que ha matado, no? ¿es este? sí, sí bueno, si no pues ahora no se está controlado como que ya está he resucitado eso he quitado las estas y como nuevo eso ha sido descansito ya están las manos y se nos había pasado esto está, ¿eh? no creo que tengamos para mucho rato más no, la verdad es que es que este momento es que no ha morado ahí, ¿no? me pongo a pegar a los de al lado o sea, a los otros jugadores o ir a saco claro, es que esto no sé no hay más pero no, ya es venir a pegar a estos sí, yo creo que sí pero uno, dos, tres no puedo hacer nada más taponando ahí tapón triple vamos a hacer sí, tal cual bueno vale siguiente pues yo bueno, en realidad sí que se puede hacer otra cosa a ver lo mismo en manga verde para querer entrar ahí yo no quiero dejar nada un toque para que luego se le lleve otro uno, dos, tres ya está George se convirtió en un parchís tal cual entro te pega el mirotauro, ¿no? ¿qué es esto? el mirotauro te pega con cinco dados venga, venga, que zumbe ¿y qué hace? cada crítico inflige una adicional cuidado, que este ya va este es más serio ¿y tiene errores? no ninguno tiene errores eso lo defensa vale uff cuatro y ese no era y cuatro ah, que eran cinco cuatro sí, pero el que te ponía que tiraron ¿no? no, los cuatro ah, bueno, y uno más cinco, claro eso es cinco cuantos más, mejor pero tiene que defender toma ya vale ahora tengo que tirar tres más para hacer los diez que tiro vale madre mía, los crítiquitos salen, ¿eh? y ahora tengo dos errores ¿has sacó un crítico? tres dos errores ahora tengo que tirar los de los críticos que serían uno ¿qué era eso que tenías que hacer? ¿este fin de jugar a juegos? no, no tengo dos para tirar porque tengo dos más, ¿no? es que no entiendo muy bien cómo funciona todo esto lleva como ya, no sé bueno, yo creo que lo mato ya ¿cuántos daños haces? son ¿cuántos nacías tú? cinco, ¿no? cuatro cuatro sí pues serían no, cinco, cinco bueno, pues serían cinco por pararle sí y luego uno más por cada por cada crítico cinco, seis, siete, ocho y nueve justo, cao directo, ¿no? sí tres monedas hasta luego cuidado que ha dejado ya libre vale y ahora eso ha sido un movimiento ¿el colmillo cuánto pega? pega cinco dados a distancia y también puede dirigirse contra cualquier número de enemigos próximo al objetivo cuando ataca cada crítico cura dos de sus heridas vale entra ¿atacas a los colmillos? te pega no, sigo haciendo el movimiento me queda el movimiento y el ataca te pega sí, porque te queda ah, vale pero espera las de al lado no le pega ah, no las de al lado sí, las de al lado le pega no, porque se va a entrar sí, claro no, porque acaba de entrar en la casilla próxima es cuando te mueves, ¿no? no cuando de repente no se acaba si saliera, sí vale, pues esto, esto esto y listos es distancia normal, ¿no? es distancia es cuerpo a cuerpo ¿por qué tiran los dos de espadas? por estos te había sacado espadas sí, pero que pega con distancia ah, que pega con distancia sí, sí, sí y he vuelto a sacar uno y este bastante bien está yendo madre mía vale, ¿cuánto es eso? porque lo del eso era que se curaba sí, nada te pega pero ahora no se cura tres, cinco me pega cinco ya está sí, ahora no se cura bueno, por eso bueno, eso no se ve venga, vamos arriba vale de momento eso cuido que puede venir una suciera es un poco que entro con el arco corriendo vale ahora tengo mis dos re-roles y ahora tengo que tirar dos por las explosiones vale pues entonces son me curo los cinco o sea, paro los cinco sí y le hago tres y dos le hago cinco venga pues cinco dañitos al amigo de los niños y ahora es cuando le pego venga si lo ponemos en la carta, ¿no? pues sí en realidad sí y le pego con una furia nocturna que tira cuatro dados ¿cuánto tiene debido? 13 y se defiende con cuatro o lo matas o se lia o es que puede ser muy triste bueno, pero luego me defiendo es que aquí te lo estás jugando oh, qué mala no puede ser tengo dos re-roles es que no puede ser todo bueno, por dos daños ¿se defienden los golmillos? con cuatro sí, con cuatro con cuatro y si saca crítico se cura no, pero eso yo creo que es en ataque, ¿no? uff ¿dónde pone? cuando ataca, sí específico que es cuando ataca uff por dos daños bueno, por lo menos no vale, pues tiene cuatro siete 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 sergio no, no, no que él te ataca ah, no ah, sí, reacciona y te ataca claro eso es donde puede matarle claro ahí es y si no lo mata o sea, aquí tienes tu oportunidad de ganar claro esto es clave lo dejo tierno ahora lo estáis con cinco dados y lo dejas ya mismo para no ver si me guardaba de mierda puede moverse uno es un objetivo no puede entrar porque hay muchas casillas esto es clave, ¿eh? esto que va a pasar ahora puede ser el final ah, no, que no puede andar en... puede ser el final, ¿eh? no, no lo voy a poner aquí no lo puedo poner ahí no, debo poner ahí atácame no, es que ahí al final se voy a poner más fácil a este, ¿no? ¿tú crees? esa tía no tiene daño pero sin embargo tengo un arma que pega de cinco bueno yo creo que lo voy a dejar donde está venga, va venga eh... porque además aquí lo que facilito es que... tírame daño venga bueno, primero... no, ya se ha defendido te pega cinco eres tú críticos, ¿eh? claro, si sacas críticos se cura ¿cuánto se cura por cada uno? uno dos ¡buah, claro! vamos allá ¡ostras! vale, se cura dos uff, está ahí jugando cuatro espera, espera, que todavía se puede curar más ya, ya, ya hay que tirar dos dados más es que hay que matarlo casi de golpe es que es muy loco esto es que son trece años, ¿eh? alguien va a rapiñar, ¿eh? bueno, pues ha curado cuatro y te ha metido cuatro vale y ahora te defiendes ah, pero ya ¿escucha? ¿qué? ¿cómo has quitado tantos? o sea, cura cuatro y ha quitado tres antes dos es que ahora las deja antes no, no lo he curado cuatro pero antes ya has quitado no, no, estaba así ¿seguro? claro hombre, por favor me has metido cinco antes y dos más siete sí sí, sí, le metiste siete ¡oh! míralo, George que me quería hacer la trampita menos mal que está grabado ¿quién es el que tiene la barba más larga? pues se va a ver las trampitas ahí está vale defiendo de diez dame cuatro no tenemos tienes diez dados, ¿no? él los ha visto sí, pero está ¿cuánto dañado? sí, está complicado ¿cuánto ha hecho? cuatro, ¿no? esto de daño claro, es que él se tiene que defender si no, no es lo mismo ¡buah! uy, con esta tirada menos me quedan tres más ¡uuh! cuidado, ojo tres más ahora tengo dos errores vale y ahora tengo yo nunca sé lo que hago confío totalmente ciegamente en que lo está haciendo bien yo también sí, sí vale ahora tengo que tirar uno más por ese y otro por este uno nada y dos pues ya está eso entonces le paro le paro es que le hará dos daños que son ¿cuántos? cuatro daños cuatro años pues le hago cuatro daños y luego le hago cuatro más le hago cuatro más ocho y tres no, o sea once cuatro y cuatro ocho años y si eres once joder, lo dejo a dos madre es que ¡guau! qué culpada en serio pero eso es de verdad le haces tanto a ver, cada impacto claro, cada impacto cancelado por la tira ahora ya se fija uno cuando me duele para ganar la cantidad definitiva nos parece que tú bien ahora ya empezamos a hacer la auditoría no, no yo además ahora no puedo ir o sea que es que quedo en manos de de Nancy o mío que es muy triste eso te toca bueno, te lo vas a hacer un poco puedo hacer a ver madre mía vas a ganar a Parkadi a Nancy vas a ganar no puede que diga que ese bárbaro que pega ese bárbaro tiene algo potente no, pero es que cuatro espadas y cada crítico es un impacto adicional el colmillo va a atacar no, no, no no hace falta que le ataque si entrase por aquí claro pero a ver si a Dios no ha pegado tampoco me refiero a que si no le haces el matanza directa ataca y se puede curar o moriría ya y no se cura eso es un poco no, pero lo que dijimos no, él se defendería y si se muere se acabó no, no, no por lo que hablábamos el otro día que también lo hacía reaccionaba y sin ataque de reacción podía llegar a curarse y sobrevivir sí, sí, sí eso sí que lo hablamos yo creo ¿sí? lo que pasa es que no tiene nada yo quiero él quiere el bar o sea ahora de repente hacemos el creo que sí no me vale pero además lo que estoy flipando es que eso está pensado pero claro así porque si os dais cuenta no tiene daño de esto para hacer overkill que no reaccione siempre reacciona está pensado que esto sea el bucle infinito o sea tiene pinta te lo estás inventando no, no mira todos tienen calavera y es más yo creo que las tarjetas antes de este tío tenían calavera de sus sombras podemos hasta mirarlo si queréis si alguien del chat también sabe el tema de las dudas que tenemos te estás marcando el invent no, yo creo vamos es que el otro día en el chat si alguien me lo dijo que poco más puedo hacer sí es que no voy a atacar es que podría atacar al pero entonces como se le mata hay que hacerle 13 no, hay que matarle y que él cuando se defienda hay que contratar que no se cure yo voy a conseguir el crítico yo voy a esperar a ver si me llega el turno que no se defienda venga pues vuelvo o sea que no se defienda que no te reaccione curándose yo voy a esperar como el que espera la carnicea a ver si llega mi turno puedo pegar uno necesito agota el arma cuatro dados dos, tres cuatro agota porque estas son las que se van agotando las armas bueno pero al menos todo depende de luego de lo que tú hagas el turno de mí que eso me ponía nervioso ¿de qué? un dado más ah sí, sí es verdad porque es hacha entonces estoy con cinco dados y cada crítico es un impacto adicional no, con sed no llegaba con sed no llegaba no podía no podía no podía traspasar todo invent invent lo que he dicho yo pues era invent me lo creo te enseña lo que estás tirando sí, no son los daditos ha blanqueado todos dos tres cuatro y el arco y ahora espérate no tengo re-roll sí, pero tienes este claro es clave lo de que si va a morir directo o no uno más uno, dos, tres, cuatro cinco, seis seis vale se ha muerto ahora se defiende ponle seis daños porque tendrá que bueno, no, primero defiende a Sergio vamos a la defender tiene que tirar cuatro dados de defensa cuatro dados y no re-rolls por favor Sergio si alguna vez me vas a demostrar que me quieres en la vida es esta y ahora ahora seis daños aquí ¿están puestos ya? ¿quién? tenía once más seis diecisiete no puedo, me da igual todo ya se va a curar tanto diecisiete daños entonces porque Nancy se ha flipado todavía diecisiete daños cuatro ahora está que se puede curar ¿cuántos daños han hecho? dos, cuatro, seis dos, cuatro, seis dos, seis ocho, diez, once vale, diecisiete daños entonces ya le ha puesto todo el daño que tiene no, no, no ponencia 11, 12, 13 13, ¿no? porque esto no se le pone no se le pone entonces sí que va a curarse casi siempre claro, entonces ¿cómo se juega si no? yo creo que sí que le haces el daño en exceso ¿cómo? no puede ser que yo le ponga diecisiete daños tiene que ser que le pones tenía once y le ha metido seis no, he ganado no, no, no he ganado he ganado no, no, no he ganado no se ha ganado lo triste inventando terapéutas nos pone los memes de amor es igual a crítico o romántico tenemos que verlo hay que ver el exceso de daño entender eso bien porque esto es demasiado le haces todo el daño y responde dice Aunetar no se vuelve a decir inventado la segunda vez que lo dice estamos otro por favor después de la humillación que me habéis hecho con la peluca y las tarpas me merezco esta victoria Aunetar dice haces todo el daño y responde le haces todo el mérito ¿cómo le vamos a hacer? se me está bajando la... ¿qué es como íbamos a hacer? diecisiete daños tiene entonces ¿cuántos tendría que sacar para que no muriera de críticos? pues le tienes que curar por lo menos le tienes que curar cinco de vida o sea tendría que sacar tres críticos vale dame los dados se viene va a ser la tirada te doy cuatro te falta un dado ahí y no tiene errores no tiene errores necesita sacar pero necesito el poder de los jugadores a George se desembarma la cresta ya viene la bajona absoluta dame tu dado todo es menos el de Nancy si se cura ya eso es un bajón ya total levantemos todo en las manos para tener energía tres críticos tres críticos dos no pero vuelves a tirar estos dos ojo déjame mirar lo que va a funcionar por primera vez pero es para ver uno era un arco vamos a ponerlo con otro lado aunque sea para recordar el arco vale no campeones 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 ganó la primera y la última las únicas que le han hecho falta como has ganado tendrías que hacer unas palabras o algo porque esto como siempre yo me quedo a las puertas quiero dedicar esta victoria a pelo pincho con pelo gris quiero dedicar esta victoria a mi querido compañero de viaje George que ha sido el más simpático y el más guerrero y el más crítico de toda la partida el que ha hecho el que ha limpiado todo y lo va a hacer no a ver esto ha sido un teamwork es que este este el 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 y lo que el el yo decía yo decía claro es que solo necesita provocar reacciones no necesita pegar es que tiraba 10 dados por eso me cogí esta armadura son 6 claro es que en el último era muy difícil se coge esa armadura pero pinches del básico como además aunque me hubieran pegado la que utilizar este como es muy costoso en tema armas y todo lo están poniendo a no hacer también que se te es el combo de el pobre no le deje ganar porque iba a no sé qué por favor matar a lo mío tumba lo que ha muerto bonito sí a ver qué pasa lo que pasa es que tenemos que ver también qué nivel de victoria vamos a ver que más puntos de vida y el que más monedas tiene ganas cómo era el final a ver dónde está el único loco del mundo con las suscripciones del rincón en las cositas de ellos de eso que se pone arriba de si llegamos a tanto me pongo a la barrita a turquía al 57% turquía estará un poco fastidado también del tema este seguro que han bajado los precios ahora te pones una cresta y de regalo te puedes poner otra donde quieres diciendo que hagas un kickstarter y me como un que va que me dice aún así sus acciones durante la campaña pone a ver arcadia ha sido liberada el gremio que salga victorioso del último señor sea el ganador y obtendrá todo el poder y la gloria que conlleva controlar arcadia aún así sus acciones durante la campaña determinan cuánto control tiene realmente sobre arcadia entonces por cada una de las hazañas indicadas en la hoja de campaña un gremio recibirá una medalla en concreto suma las hazañas de cada gremio anotadas durante toda la campaña y determina qué gremio ganó cada una de ellas el mayor número de veces ese gremio recibirá la medalla asociada con ese tipo de hazaña o sea el premio de participación ya está si más de un premio empata todos los gremios empatados reciben esa medalla entonces a ver mira las hazañas y cuántas hazañas tú tienes más que nadie tu hijo no ha ganado el partido igualmente para cada una de las hazañas indicadas en la hoja de campaña la última tiene ganador menos muertes más monedas son hazañas la última tiene la última sí el templo de la merced cuscular pero sólo tiene ganador menos muertes y más monedas que es jorge 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 más monedas jorge y ganador nancy que es importante vale pues ahora vete azaña por azaña a ver quién tiene más hazañas de cada cosa primera creo que lo has entendido ya no si se viene boli se viene boli esto es un boli es un boli magia ganador rodri rodri george sergio rodri medalla de ganador rodri no y tú también deberías tener otra yo también pero no te llegas la medalla de ese sitio nancy y empatamos tenemos las medallas de ganadores pero los dos a victoria sabéis si y él también dos no yo no yo una yo es una y tú otra son dos tres menos muertes rodri una y dos jorge tiene una dos y tres tres tengo tres no una dos y tres es verdad una victoria española uno hace todo y otro viene a ponerse la medalla así dos y nancy una dos pues rodri y la cosa si aquí lo que hay que controlar es cuántas medidas te llevas tú y te digo lo que pasa más monedas 1 1 1 2 1 2 rodri y george bueno los premios de consolación de bueno no pasa lo importante es participar ganar la recompensa sergio que recompensa george las cartas de recompensa rodri rodri rojo rodri te llevas todos los premios a ver rodri si llegas a reír aquí otra vez nancy y rodri bueno pues a ellas mejoras un poco porque con una medalla sólo y george y george el último que es títulos george sólo pues entonces cuántas medallas tengo yo una y dos vale pues es lo importante has hecho victoria decisiva tu gremio ha sometido a sus rivales y el ascenso al poder está asegurado los gremios rivales comparten tu control sobre ciertos aspectos de la ciudad pero al menos por el momento te respetan como el gremio dominante triunfante a los ojos de los habitantes de arcadia o sea que bien si llega a ser una era paupérrima aportación tiene una dos y tres sería la misma y rodri tendría una dos tres y cuatro el único que tendría la definitiva que es el puñetero amo pero 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 si no me he llegado a ver con esas cintas no podía ser yo esta es mi corona regente bueno pues ha estado guay hemos terminado la campaña no hemos acabado la mesa ha estado guay yo si fuera george estaría mucho y nada te lo digo estarías que ya me ha pasado otra vez pero a la inversa en el rumba gané así esperando sentado con unas razas asquerosas a matar al dragón y manuel del club empezaba a dar a dar a dar a dar a no lo mataban y yo hice al final la vida efectivamente es el tipo de tiempo ha vuelto ha vuelto pero a mí otra vez que me lo hagan también entonces ha estado en la partida esto que la campaña es la primera campaña que hacemos ahora mismo en cuantos de este juego va a ser silencio y se va a robar es que entertainment me voy a convertirme en una persona a roba policía menudo robo quiere denunciar bueno pues vamos a ir a cenar nosotros que ya nos toca es más creo que voy a toserte cerca pero oye muchas gracias por pasaros todos los días de campaña que ha estado muy divertido ha estado muy guay enhorabuena por el triunfo en arcadia espero que lo compartas también y nada vosotros muchísimas gracias por seguirlo vosotros a vosotros por estar en los directos y por verlo en diferido y haremos más campañitas así que estar atentos que veremos cuál será la siguiente vale nos vamos a cenar lo que nos morimos de hambre antes de que se vaya la luz otra vez si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades